Buenas tardes, le damos una bienvenida. Comienza la conferencia. Primera pregunta. Bueno, la referencia en cuanto a lo que fue el partido ayer, si nos podés comentar, si no pudimos ver la primera vistosa serie de Lanús que viste al próximo torneo, ¿qué te ha dejado? Vos creí que mantuvimos más o menos la misma línea que el año pasado, estuvimos bien defensivamente, estuvimos siempre bien parados, tuvimos buen juego, tuvimos algunas situaciones de gol, pero quizá no se vio lo mejor de Lanús, teniendo en cuenta que hasta el día anterior habíamos trabajado doble turno y fuerte, lo mismo va a pasar mañana, quizá no se va a ver la mejor versión porque venimos trabajando fuerte en doble turno, a partir del lunes, que vamos a jugar con Huracán, vamos a empezar a bajar un poco las cargas y a acomodarnos y a tratar de trabajar mucho más con pelota que hasta ahora. ¿Pisar vos? Acá, acá abajo, a tu izquierda. Sí. ¿Y llegaste un poco más tranquilo con la llegada ya de Ismael Blanco? Sí, tranquilo, que es un jugador con experiencia que es goleador, es el típico goleador, es lo que quizá no tuvimos un buen rendimiento el año pasado ahí, en esa posición, se fue Gonzalo y necesitábamos que venga alguien con experiencia, así que estamos contentos que se sume al grupo y es importante, aunque uno no sabe cómo va a rendir, es importante el nombre de él porque ha tenido un buen recorrido y tiene experiencia. ¿Ya no con los objetivos que se ponen antes de arrancar la temporada? Porque quizá son distintos a los de arranque del otro semestre. Sí, quizá el año pasado no conocíamos nosotros el real nivel de lo que podía dar el equipo, ahora quizá sí sabemos y creemos que estamos para hacer un buen torneo, para seguir mejorando dentro de lo futbolístico, en lo nuestro. Y quizá más allá de la ilusión de uno, de la gente, por el torneo pasado, creo que hay que esperar por lo menos hasta la mitad del torneo a ver cómo vamos, como para saber para qué estamos. Guillermo, buenas tardes. Quería preguntarte por Blanco, pudiste hablar con él, lo conocés, diste sus características recién, qué hablaste y con respecto a lo que le decías recién a los colegas, con lo hecho el año pasado, sabés que por parte de la gente también la barra está mucho más alta. Sí, es obvio fundamentalmente por lo que hicimos el año pasado, pero creo que los equipos rivales también se refuerzan y tratan de mejorar y tratan de evolucionar. Nosotros trataremos de hacer lo mismo, pero te reitero que hasta la décima fecha uno no puede hacer muchas conclusiones o ver para qué está el equipo, porque recién ahí es donde ves la real dimensión para lo que uno está, por cómo está riniendo el equipo y por cómo están los demás. Porque uno también se imagina que Rivas con el cambio de técnico y algunos jugadores que están llegando, Boca que vuelve Bianchi, contrató a Martínez, a Rodríguez, a Pérez, pareciera como que va a ser el gran candidato. Vélez fue el último campeón, me parece que hay rivales también, no solamente ganó por el torneo que hizo el año pasado. Así que ahora me parece a mí que sacando estos tres rivales, Vélez, River y Boca, después estamos todos ahí muy parejos y marcará la diferencia quien encuentra regularidad y quien trate de jugar mejor. ¿Y con respecto a Blanco, hablaste con él? No, hablé con él, se suma un grupo de 30 jugadores, él sabe que tiene que trabajar y tiene que demostrar más allá de lo que uno vio en el video o en los videos o en lo que lo vio jugar anteriormente, él tiene que demostrar hoy que está para ser titular y trabajará para eso. ¿Con la llegada de Blanco ya está el plantel completo o se sigue buscando algún otro alternativo como delantero para que pueda llegar? Mirá, la idea era que si no se iba nadie, no contratara a nadie porque confiábamos en este plantel. Se fue Diego y se fue Gonzalo, por eso llegó Blanco y quizá pueda llegar otro en esa posición o en la parte ofensiva, pero no más que eso, no más que eso. ¿En el caso de que pueda ser transferido Freire que se siga hablando, buscarías reemplazo o seguís pensando lo mismo por alguna alternativa más adelante? No, creo que en esa posición está el Pulpo González, está Jaime, Víctor Ayala puede jugar en esa posición, así que trabajaremos con ellos para reemplazar en el caso de Serra y Freire. ¿Cuál es la importancia que le vas a dar a la Copa Argentina? La misma en el torneo, trataremos de avanzar, trataremos de llegar hasta el final. Es un torneo diferente a la usura o a la apertura, teniendo en cuenta que es a simple eliminación, así que sabiendo eso, trataremos de avanzar hasta lo máximo que podamos. Con el mejor equipo que podamos, teniendo en cuenta que se juega en la semana y en el interior. Recién se te vio hablando un poco con Blanco, me imagino que ese es un juego como está en lo físico, ¿no? ¿Qué pudiste hablar de con él? No, en lo físico le está bien, ha jugado hasta el 20 de diciembre en el equipo en Alemania y está bien, quizá estaba hablando un poquito más de lo táctico, de lo que queremos que haga en determinadas circunstancias durante el partido con el toque jugo. Recién hablaba del posible refuerzo, de la pasos nativa. Pereira Díaz es quizás el nombre que tenés en mente, Jorge Pereira Díaz, en un reforzo. Sí, el tema de Pereira Díaz es que la anuncia hizo la oferta y creo que tiene que contestar la jueza que está administrando la quiebra de Ferro. No sé bien legalmente los tiempos, pero ya hace tiempo que la anuncia hizo la oferta y estamos a la espera de la respuesta. Guillermo, te quería preguntar por el planteo que hace el equipo, por lo menos que hacía el torneo pasado, si se va a intentar repetir, hacer lo mismo, del mismo estilo de juego o si se va a buscar más variantes y buscar otro tipo de juego. No, más o menos trataremos de hacer lo mismo ese estilo de juego. Trataremos de ser más vertical, de ser más agresivo cuando atacamos, de ser más agresivo cuando recuperamos. Creo que hay que ir de a poco mejorando los buenos puntos que tuvimos en el torneo pasado, pero tampoco se va a ver algo muy diferente. Guillermo, buenas tardes. Ahora con la llegada de Inmael Blanco, uno lo imagina en el equipo titular y van a tener un problema quizá de meter la cancha para adelante para otro guardado. ¿Lo imaginás a Blanco por el medio, Romero a un lado y Reguero por el otro? ¿O dónde vas a ubicar a Pizarro, también a Pereira? Porque son jugadores que quizá se han terminado bien y que cuestan rodarnos con Inmael Blanco adentro de la cancha. Sí, lo bueno es tener estas dudas de quién juega y en qué lugar. Tenemos buenas opciones. Está Blanco, Leandro Díaz ha hecho una buena pretemporada. Mauricio el año pasado hizo un muy buen campeonato, lo mismo que Guido. El Chino y Reguero por afuera son dos jugadores importantes. Veremos a través del torneo, porque como el fútbol es tan dinámico que muchas veces te deja un jugador afuera para el próximo partido y lo tenés que ir reemplazando y tenés que hacer que todos se sientan importantes y todos titulares. Veremos en el momento de la primera fecha quién jugará. El sistema es el mismo que el año pasado y lo bueno es que tenés jugadores que pueden jugar en distintas posiciones y que te pueden solucionar muchos problemas que se pueden acarrear a través del campeonato. Por lo que se puede ver en los videos, es un delantero que si está bien abastecido tiene situaciones para generar goles. Imagino que jugar con dos por afuera puede llegar a favorecer a muchos. Sí, es un jugador muy parecido a Gonzalo Castillejos. No hay tanta diferencia. Quizás Gonzalo no tuvo un buen arranque, no le fue bien, terminó perdiendo el puesto y se fue a Ecuador porque él necesitaba un cambio. Pero es más o menos el ese estilo. Si no viene Guillermo Pereira Díaz, ¿buscará una otra alternativa para el ataque como recorso? Y esperemos la respuesta primero de la jueza y después veremos cuáles son las alternativas y tomaremos una decisión. Porque te reitero, lo importante era que si no se iba nadie, nadie iba a venir, pero se fueron dos jugadores y quizás es importante para que estos jugadores acompañen el crecimiento de los juveniles. Para que los juveniles no crezcan de un día para el otro. Y para mañana no hay casi la posibilidad de verte a vos enfrentando a Palermo, decimos los técnicos. Lo que pasa es que a veces estos partidos, cuando termina la pretemporada, no se ve la mejor versión. Entonces es preferible trabajar con un poco de privacidad, pero no hay nada por esconder. ¿El lunes también es cerrado o quizás ya se puede negar? No, me imagino que es abierto. A ver, preguntar la gente de Huracán, pero nosotros no tenemos problema que sea abierto y hoy hay en los diarios que Huracán juega un partido con M&T, con público, así que no tenemos problema. Bueno, y a la hora de pensar en el candidato para el torneo, porque Boca y Vélez, Boca se reforzó bien, Vélez mantuvo la base, van a jugar la Copa y Vélez se puede aprovechar, dejaste que van a jugar la fuerza de la competencia. Sí, yo creo que Boca y Vélez y River, por los técnicos, por los jugadores que tienen, por cómo se están reforzando, están por encima de los demás. Después venimos un montón de equipos que estamos muy parejos y que marcará la diferencia a quien mantenga la regularidad, a quien puede explotar alguna figura que tenga dentro del equipo, pero reitero que Boca, River y Vélez están por encima de los demás. Tienen la desventaja quizá de que jueguen Copa, pero ya la Copa no es como antes, que la jugabas todos los miércoles, sino que la jugabas cada 15 días, así que tampoco es tan agresivo para el equipo que le toque jugar la incidencia en la parte física. Quizá sí después cuando tengan que decidir por un equipo o por otro, cuando llegue a las instancias de cuarto, semifinal y final. ¿Una pregunta más?